Un juego de Star Wars Que es de guerras en el espacio De batallas de 5 contra 5 Con un modo historia Con multiplayer online Cross platform Con soporte VR Y sin microtransacciones Con esto resumiría que es Star Wars Squadrons A lo largo de los años hemos tenido entregas de Star Wars Con experiencias de combates en el espacio Como el Empire Strikes Back de Arcade Star Wars X-Wing Rogue Squadron Y la experiencia de PSVR de Rogue One en Battlefront Solo por mencionar algunos En cada entrega de estos juegos hemos estado viendo cómo va evolucionando tanto el gameplay y las gráficas y la forma de experienciar estos juegos de los combates en el espacio de Star Wars y es ahora en Star Wars Squadrons que vemos este nuevo paso al siguiente escalón en esta nueva evolución. El juego cuenta con modo historia y con modo multijugador hasta la fecha que estoy grabando este video no hay servidores multiplayer así que esta reseña va a estar enfocada al modo historia. El modo multiplayer va a estar disponible hasta que ustedes estén viendo este video así que voy a aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi canal de livestreams porque ya voy a estar jugando el Squadrons en modo multijugador. Le vamos a dar un vistazo, activen la campanita para que no se vayan a perder ese gameplay. Lo vamos a jugar hoy a las 9 de la noche hora de la Ciudad de México. Antes que nada, no se preocupen por los spoilers, ya saben que yo soy anti-spoilers así que no van a haber ningún tipo de spoilers en este video. Lo único que deben de saber es que el juego empieza después de los acontecimientos del regreso del Jedi justamente después de la batalla de Endor. La historia se nos contará tanto de la perspectiva de la alianza rebelde, ahora conocidos como la Nueva República, como la del Imperio Galáctico. La Nueva República tiene un equipo de pilotos llamado el Vanguard Squadron y el Imperio Galáctico tiene un equipo de pilotos llamado el Titan Squadron. Cada escuadrón cuenta con un equipo de 5 pilotos, el cual vamos a jugar el papel de uno de ellos. Es aquí cuando podemos personalizar los pilotos que vamos a usar en cada bando desde el inicio del juego. Podemos elegir entre diseños prefabricados para darle una apariencia a nuestros pilotos, el tono de voz, y darle un nombre a nuestros pilotos. A los míos los llamé By Trenk y Den Lathom. Así bien padrísimos, así que combinaran con el universo de Star Wars. También podemos personalizar nuestras naves, pero de eso los voy a platicar más adelante en este video. Podemos elegir entre dos tipos de experiencias. La estándar, que nos muestra todos los elementos del HUD en pantalla, nos muestra nuestros objetivos y en dónde están nuestros compañeros, enemigos, etc. O solamente instrumentos, para los que quieren vivir una experiencia más inmersiva. Nos quitan todos los elementos del HUD, así que aquí vamos a confiar en nuestra fuerza interior. Tenemos que sentir esa fuerza como Luke la sintió a la hora de explotar la primera estrella de la muerte, para que nos guíen las batallas. Tenemos cuatro niveles de dificultad. Empezando por la modo historia, que es para las personas que simplemente quieren tener la experiencia de la historia. El juego los ayuda con una mira asistida, los enemigos son más fáciles de derrotar, etc. Y luego las otras tres dificultades. Piloto, que sería la dificultad normal. Veterano, la difícil. Y As, la más difícil. Tenemos cuatro tipos de clases de naves en ambos bandos. Las Fighters, tienen un balance entre la defensa y el ataque. Las Interceptors, que son muy rápidas y son efectivas para cazar a las Fighters. Las de soporte, que ayudan a las demás naves del equipo en rellenar municiones, ponerles escudos, etc. Y deshabilitar naves enemigas. Y las Bombers, que son las que tienen ataques muy fuertes, ideales para destruir las naves otas. Del lado de la Nueva República tenemos la X-Wing, A-Wing, U-Wing y Y-Wing. Y del lado del Imperio Galáctico tenemos TIE Fighter, The Interceptor, TIE Reaper y TIE Bomber. Cada nave podemos personalizarla a nuestro gusto, podemos cambiarle tanto elementos del ataque y defensa como elementos estéticos. Tenemos más de 50 elementos de ataque y defensa a elegir para personalizar nuestras naves. Por ejemplo, de elementos de ataque podemos cambiarle los blasters, elementos de ayuda como androides que nos ayudan a reparar las naves, tipos de misiles, escudos, motores, etc. Cada elemento que cambiemos nos puede mejorar y o empeorar alguna característica de la nave. Por ejemplo, en los motores. Este motor puede mejorar nuestra aceleración a un 100%, pero la manobrabilidad la baja a un 10%. O también, por ejemplo, en los escudos. Este escudo me mejora en un 100% el tiempo de regeneración de este, pero a la vez me baja el 30% del límite de la capacidad de los escudos. Ahí es cosa de encontrar nuestro balance y con qué configuración nos sentimos mejor. En el lado estético podemos cambiarle la pintura, los símbolos, el holograma y los adornos. Todos estos elementos los podemos desbloquear dentro del juego. Y ahora vámonos a las mecánicas del gameplay. Como ya vieron, el juego se juega completamente desde primera persona y se ve todo desde adentro de la nave. Las primeras veces que vi el gameplay en el trailer, pensé que todo eso me iba a estorbar a la vista, pero pues no. Te acostumbras muy rápido y eso le da una experiencia más inmersiva al juego. Así que si son como yo que se están preocupando en esta parte, no se preocupen nada más. Todo cool. Se van adaptando, se van acostumbrando y de hecho le da un toque muy cool al juego. Navegar en el espacio es casi como si estuviéramos nadando en una sección de agua en cualquier videojuego. Con el stick derecho controlamos la cámara para ver hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Mientras que con el stick izquierdo podemos girar sobre nuestro propio eje y podemos controlar la velocidad de la nave. Todas las naves son distintas en el interior, no hay una igual, pero comparten algunos elementos. Por ejemplo, cuando aceleramos o desaceleramos, vemos cómo cambia este numerito de aquí. Si lo ponemos a la mitad, podemos girar más rápido y eso nos sirve muchísimo a la hora de estar persiguiendo a un enemigo o escondernos de él. En el caso de la X-Wing, ¡Arriba las poderosísimas X-Wings! Tenemos estas tres barritas de colores, azul, roja y verde. Cada una controla cierto aspecto de la nave y las podemos activar con las flechas izquierda, derecha o arriba del control. La azul nos da más movilidad en la nave y nos aumenta esta otra barrita que nos dará un extra boost en la velocidad. La roja nos aumenta el tiempo en que podemos estar disparando rápidamente. Ya que los disparadores se calientan, necesitamos dejar que se enfríen, pero si la tenemos activada, nos duran un poquito más a la hora de que se llena esta otra barra de aquí. Y la verde es para aumentar la capacidad máxima de nuestros escudos. Si queremos tener un balance entre las tres barritas, solamente apretamos la flecha hacia abajo y con eso lo podemos lograr. En esta parte podemos ver cuántas armas nos quedan de cada tipo. Estas se pueden ser rellenadas por una nave soporte. Dentro de mi configuración tengo un droide que me repara la nave. Chequen este número que es nuestro indicador de vida. Cuando uso el droide, este me recupera el daño que ha sufrido la nave. Podemos ir probando con varias configuraciones y clases de naves hasta que nos acomodemos con la que mejor jugamos. Les voy a pasar un truco que un amiguito de color azul me pasó hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Cuando les estén disparando, solamente giren. Dentro de la campaña nos darán distintos objetivos, como destruir naves enemigas, escoltar naves, destruir ciertas partes de las naves gigantes, como por ejemplo, deshabilitarle los escudos a las Star Destroyers para después impliquirles daño, proteger naves aliadas, cazar naves mientras navegas en una sección de chatarra, meteoritos, etc. Estos objetivos nos los reparten a lo largo de 14 misiones donde jugaremos tanto del lado de la Nueva República como la del lado del Imperio Galáctico. El multiplayer cuenta con dos modos, Dogfights y Fleet Battles. En Dogfights haremos dos equipos de 5 contra 5 para armar batallas en el espacio. Y en Fleet Battles haremos equipos de 5 personas para ir progresando en una misión donde tendremos que combatir con otras naves enemigas controladas por la inteligencia artificial y después tendremos que destruir las flagships. Recuerden que nos vemos hoy mismo en el canal de los Stroms. Para jugar en vivo vamos a probar el modo multiplayer, le vamos a dar el vistazo y vamos a probar esos dos modos. El juego tiene soportes a visores de realidad virtual, así que si tienen PlayStation 4 y una PSVR, lo podrán disfrutar ahí. O si lo planeé jugar en computadora, también tiene soporte para el HTC Vive y el Oculus Rift. Yo como tristemente no tengo visores, me senté muy cerca de la tele y fuera de broma, sí disfruté muy bien el juego así. Necesito conseguir una PSVR Jam para jugarlo así, realmente me llama muchísimo la atención jugar ese juego en modo VR. Y hola, ¿qué onda? ¿Quién está detrás del desarrollo de este juego? Notif Studios es el encargado de Star Wars Squadrons. Esta empresa fue fundada dentro de EA. Su trabajo anterior a este fue Star Wars Battlefront 2 del 2017 en colaboración con EA Dice y Criterion Games. Así que ya saben muy bien cómo está la jugada dentro del universo de Star Wars y conocen muy bien a los consumidores de esta saga. Por eso hicieron excelentes decisiones en el desarrollo de este, como el de no implementar microtransacciones. Eso está de súper, súper bravo. Ojalá todos los juegos lo saquen así sin microtransacciones. Mis últimas notas de esta reseña. A pesar de que lo jugué en modo normal, las últimas misiones sí se empiezan a poner un poco difíciles. Esto le da un muy buen reto a la campaña. No me quiero imaginar qué tan difícil están las siguientes dificultades. El juego corre a 60 cuadros por segundo, lo anduve jugando en una PlayStation 4 normal y en ningún momento tuve problemas de framerate. Los tiempos de carga realmente no se sienten. Tengo un disco duro mecánico y al iniciar las misiones se me tardaban alrededor de 5 o 15 segundos, dependiendo de la misión. Los desarrolladores hicieron muy bien el juego como para que todos manejemos las naves intuitivamente. Hay cuatro cameos de personajes muy conocidos en la saga. Si para cuando jueguen encuentran más que yo, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Star Wars Squadrons está a partir de ya, ya, ahorita sí, ya, para PlayStation 4, Xbox One y para computadora. Si es que lo van a comprar en Amazon, les agradecería muchísimo si usan los links que les dejo aquí abajo en la descripción porque eso apoya el canal. Muchísimas gracias anticipadas. También unas poderosísimas, poderosísimas y muchas gracias especiales a EA por patrocinar este video. Muchísimas gracias por confiar en este canal. La próxima vez que nos veamos ahí en Mos Eisley, las cervezas van por mi cuenta. Y una vez más, recuerden, hoy a las 9 de la noche, hora de la sede de México, nos vemos en el canal de los Stroms para probar el modo multiplayer online. Yo me despido porque tengo asuntos ya de que atender. Muchísimas, muchísimas gracias por checarse este video. También muchísimas gracias por los likes y los comentarios. Y si todavía no están suscritos, suscríbanse para que no se vayan a perder más videos, como más reseñas, más tutoriales. Vienen unos poderosos unboxings como el del PlayStation 5. Yo soy Lambrix, síguenme en mis redes sociales, links aquí abajo en la descripción. Y nos vemos al ratito en el canal de los Stroms para darle a ese poderoso multiplayer online del Star Wars Squadrons. En la pestaña de comunidad les pregunté cuál era su frase favorita de Star Wars y así que aquí van unos saluditos para los que respondieron esta pregunta. Muchas gracias por andar al pendiente ahí en la pestaña de comunidad. Y extra, extra, saludos especiales a mi buen amigo Sirius que es el fan más, más hardcore de Star Wars que conozco. Un saludito y un abrazo Sirius. Y que la farsa los acompañe a todos ustedes. Gracias. Gracias.